Hola a todos, bienvenidos a una transmisión más dentro de esta jornada de actualización fiscal, ese fin, con motivo del Día del Contador, este 25 de mayo estar juntos. Y hoy estoy particularmente contento, emocionado de presentarles a un gran amigo, a un gran contador, auditor con mucha experiencia en este importante sector. Y se trata de mi querido amigo Eric Borges Cabrera, que nos va a platicar su historia desde el lado oscuro. Nos va a contar cómo ven la contabilidad, cómo ven los impuestos, los auditores. Él desde su experiencia. Así que mi queridísimo Eric, qué gusto tenerte por aquí, qué gusto que estemos juntos coincidiendo. Cuéntale un poquito a nuestra audiencia a qué te dedicas todos los días, en qué trabajas, mi querido Eric, en este momento, dentro de ese lado oscuro del que hablábamos. Hola, qué tal Alfredo, qué bien, un gusto saludarte a ti y a tus oyentes. Espero y pueda yo aportar un poquito de mi experiencia para que podamos mejorar, ¿no? En el caso de profesionistas, ¿no? Como contadores. Así será mi querido Eric. Cuéntale, cuéntale a la audiencia, ¿en qué áreas trabajas dentro del ramo de la auditoría? Particularmente, ahorita estoy en el área de visitas domiciliarias. Las auditorías que realizamos nosotros tienen que ser estrictamente en el domicilio fiscal. En el hecho de, desde el inicio de recepcionar documentación, desarrollar prácticamente la auditoría en ese lugar, hasta el levantamiento de la conclusión, ¿no? De esa auditoría. Ese tembidísimo proceso que de repente muchas empresas y colegas dicen, ya llegó el auditor, pues tú eres ese, ¿no? El que llega a tocar la puerta con malas noticias a veces, ¿no? Como dicen, el que viene a ser el acto de molestia hacia el contribuyente, ¿no? Directamente. Totalmente, totalmente, mi querido Eric. Y oye, antes de irnos de lleno a esa etapa, quisiera yo que nos platicaras un poquito de cómo decides estudiar contaduría. ¿Qué te llevó a estudiar contaduría? ¿Cuáles fueron tus primeros pasos profesionales? Y obviamente, ¿por qué decidiste estudiar esta profesión? Mira, Alfredo, creo que en su momento había comentado, mi prioridad nunca había sido estudiar contaduría desde la primera vez. Yo, la verdad, había estudiado administración desde la preparatoria. Tuve una experiencia prácticamente en el ramo económico-administrativo. Pero, sin embargo, nació de mí el hecho de estudiarla, no por necesidad, sino por el hecho de ampliarme más mis campos, ¿no? Sentí más que nada el hecho de estudiar diferentes ramas. Y hoy en día estoy reconociendo, con respecto a mi trabajo, que hay bastante campo laboral con respecto a nuestra carrera, ¿no? Decidí estudiar contabilidad y esa decisión me costó un poquito de trabajo, sinceramente. ¿Por qué? A ver, cuéntanos un poquito, ¿por qué te costó trabajo? Mi objetivo principal no era en sí estudiar contabilidad. Mi objetivo era estudiar medicina, como todo mundo. Quizás no se era en la facultad como el médico frustrado. Tú eres el que receta las aspirinas y esas cosas. Realmente, como tuve la oportunidad de estar estudiando una carrera económica-administrativa en la preparatoria, pues sí, decidí mejor estudiar contabilidad. La administración sentí que no era un campo tan amplio para mí. La verdad que yo soy una persona que me gusta estudiar diferentes ramas. Bueno, la carrera de contabilidad me ha hecho hacer eso, ¿no? O sea, estudiar un poquito de derecho, estudiar un poquito de lo que es laboral, entre otras cosas, ¿no? Poco a poco, conforme uno va ejerciendo la profesión, se va dando cuenta de aquellas cosas que a ti te gusten, ¿no? Porque hay que ser sinceros. Igual a veces hay cosas que... Áreas que sí te encantan y otras que no tanto, ¿no? Exactamente. Sobre todo, hay que reconocer que nuestro tipo de profesión es demasiado estrés. Demasiado estrés, pero ahí va buscándole uno y se va acostumbrando a eso, ¿no? Somos muy masoquistas, prácticamente. Nos gusta hacer... Nos gusta, nos gusta ese proceso. Oye, ¿y tus primeros pasos profesionales? ¿Cuáles fueron tus primeros trabajos, tus primeras chambas? ¿Entraste directamente ya a trabajar en auditoría o antes hiciste otro tipo de actividades? Realmente, entrando al primer semestre, ¿qué te diré? La primera semana de ser estudiante en la facultad de Contaduría del Estado de Campeche, me ofrecieron trabajo en un despacho. Bueno, prácticamente un maestro que en paz descanse, el contador Armando Aqué. Claro. Profesor de trabajar en su despacho, de conocer, de conocer más que nada a esos conocimientos, de saber a lo que me iba a enfrentar, ¿no? Prácticamente. Yo también pasé por ese despacho, ahí estuve que como dos semanas hice prácticas profesionales. Bueno, empecé prácticas profesionales ahí, ahí estuve como dos semanas también. Oye, ¿y cómo te conviertes en auditor después de tu experiencia en despachos y demás? Más, ¿cómo llegas a convertirte en auditor y cómo decides hacerlo? ¿Por qué decides hacerlo? Empezar a incursionar en esas ramas. Las oportunidades siempre aparecen. Y en este, llegó un momento, ¿no? En que se me ofreció la oportunidad de ser auditor. Tomé la decisión de enfrentar ese reto, de conocer más que nada aquellas actividades que se realizan como auditor. Mi objetivo igual es aprender, hasta el día de hoy, es aprender más que nada a defender casos, a conocer cómo se desarrolla la revisión de una auditoría, cómo puedo yo, en dado caso, confrontarla, defenderla en base a fundamentos, a motivación de nuestra ley. Yo creo que mi enfoque va más o menos a lo que es de derecho, ¿no? Y la verdad, estoy muy contento conforme voy, voy aprendiendo y conociendo y tomando experiencias de ese asunto. La verdad que para mí, creo que es lo que más me apasiona. Me encanta, te emocionaba, por ejemplo, cuando surge la oportunidad de llegar a trabajar en auditoría, ¿te emocionó la idea? O sea, si dijiste como que, creo que ese era el camino que estabas buscando. Sí, es que uno, bueno, ¿qué me pasó cuando yo entré? Yo como vengo igual de despachos, de empresas con las que trabajé, contabilidad, y cuando llegas a hacer auditoría, piensas que es contabilidad. Más del otro lado. Ajá, exactamente. O sea, piensas que realmente tú has armado una contabilidad dentro de una auditoría, y no es así. Realmente, eso en la autoría es la revisión de una contabilidad. Entonces, digamos, en el lado talachero, como digamos así, de registro de pólizas y todo eso, no nos vamos tanto a armar la contabilidad. Más bien, revisar, a ver que esté completa, ver que cumpla con los requisitos fiscales que se establecen. Sí, entré con la idea, más que nada, de aprender a más allá de lo que es hacer contabilidad, ¿no? Yo sé que, como siempre nos han dicho, la contabilidad es generar información para tomar decisiones, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta que hoy en día también las leyes forman parte de ese proceso de toma de decisiones. ¿Y condicionan la contabilidad en todo el proceso? El saber utilizarla, saberla aplicar, es algo muy indispensable hoy en día. Yo siento que debemos, bueno, yo en mi caso, como te vuelvo a repetir, entré con esa mentalidad. Entré con esa mentalidad de generar información para tomar decisiones, y no con una mentalidad de hacer las cosas de acuerdo a lo que establece una ley, ¿no? O ya ves que ahorita, en este caso, en nuestra profesión siempre los requisitos fiscales están con cambios. Cada vez son más y cada vez hay más cambios y más cosas, y corriendo tiene uno que ir tras la chuleta prácticamente, ¿no? Sí, prácticamente. Entonces, te digo, es estar al día. Realmente a mí este puesto me ha ayudado a mí a estar al día y a estar, como dice uno, adelante de lo que viene siendo un contribuyente, ¿no? Sí, es que te obliga a ir en esa ruta, ¿no? De constante actualización. ¿Y qué es lo que más te gusta, Erick? Si tú tuvieras que decir, dentro de toda la chamba que haces, dentro de todo tu trabajo, qué parte o qué área es la que más te gusta de todo lo que haces, ¿qué es lo que más disfrutas en tu función como auditor? Bueno, el... Identificar créditos fiscales. Pues, prácticamente, ¿qué es mi función, no? Determinar los créditos fiscales, las cuales cumpla algún contribuyente. Pero creo que lo más que me apasiona, te puedo decir, es que el hecho de motivar y fundamentar algún oficio de liquidación, o más que nada... No me lo vas a tirar, te lo voy a hacer tan bien también que no me lo vas a tirar, ¿no? Exactamente, porque mientras tú estás redactando, te imaginas cosas de cómo pudiera defenderse el contribuyente y de qué forma tú tienes que redactar y motivar para que puedas defender tu trabajo, ¿no? Porque realmente al final es eso, hay que reconocer igual una auditoría, pues, se lleva tiempo, se lleva plazos. De verdad que al hecho de establecerla son demasiado estresantes, ¿no? Tú tienes que terminar en ocho meses prácticamente lo que marca en ley. Digo, en doce meses lo que marca en ley, pero nosotros, en estricto sentido, en nuestra dependencia, en donde estamos laborando... Tiene una regla más corta, ¿no? En ocho meses, entonces, te imaginas que uno como auditor se mate haciendo el trabajo para que luego, pues, no pudiera recaudar, aunque sea un poco de lo que se está determinando, entonces, sí se... Y es un riesgo, ¿no? O sea, al final es la efectividad de tu chamba también, ese es el gran reto, ¿no? Sí, ese es el gran reto y sinceramente a veces cuando uno hace su trabajo se siente contento, ¿no? O sea, yo prácticamente cuando determino un crédito fiscal, ahora en este lado, ¿no? Se siente malo, como dices tú. Sí, claro. Porque estoy haciendo mi trabajo como debe ser, pero a veces me siento, como te diré, como que no cumplí mi objetivo porque... O se defiende también al contribuyente que llega el momento en el que tú determinaste y ya no lo vas a poder recaudar. Entonces, son... Es una lucha de poder, ¿no? Es como esa lucha del intercambio permanente entre las partes, ¿no? A ver quién termina por ganar después de todo el proceso, ¿no? Al amparo de la ley, ¿no? Ambos, a partir de donde establece la ley, por supuesto. Oye, ¿y cuáles podrían ser esos principales retos que tú dices? Ya platicábamos hace ratito de la actualización, ¿no? Ahorita acabamos de platicar del hecho de poder fundamentar muy bien tus argumentos, tu determinación de los créditos fiscales. ¿Qué otros retos viven ustedes los tiempos? Nos plantea hasta el tema de los tiempos, las metas y demás. ¿Qué otros retos viven ustedes como auditores? Porque un poco nosotros, desde el lado del ejercicio independiente, desde el lado de las empresas, de pronto nos empezamos a ver como enemigos, ¿no? Empezamos a ver a los auditores como justo el otro lado de la moneda. Pero al final del día son tan contadores como nosotros. También hay abogados en el proceso, ¿no? Pero son tan contadores unos como otros. ¿Y a qué otros retos se enfrentan ustedes en ese proceso? Bueno, pues hay demasiados, la verdad. O sea, primero que me disculpo con las personas que quizás en algún momento me he topado y ya he hecho auditorías, porque es, como dicen, de manera sorpresiva, ¿no? O sea, tú llegas, tocas la puerta y ya estás ahí, ya tienes que presentar documentación si es que está representante legal o presentarse al día siguiente y recepcionar esa documentación. La verdad, he visto contadores que ni siquiera han dormido un día completo con tal de armar la documentación que uno solicita, ¿no? Seguro. Pero del lado nuestro, en el caso de la recepción de la documentación, es algo complicado igual. O sea, muchas veces me he topado con algunas empresas que no tienen su registro contable al día. Claro. O que hayan presentado sus declaraciones, pero que lo hayan utilizado con papeles de trabajo, ¿no? Y muchas veces eso, eran ellos a amparar que es contabilidad, pero realmente nosotros no consideramos que sea contabilidad de los papeles de trabajo. Realmente nos exigen que la contabilidad está registrada de manera electrónica. Claro. Y es la forma en que funcionamos, ¿no? Entonces, esa es una... Con base en criterios de Código Fiscal de la Federación y de reglamento. Exactamente. ¿Qué les pides? Cuéntale a nuestra audiencia, cuando ustedes inician ese proceso, dentro de los elementos que integran la contabilidad, ¿qué es lo que habitualmente, principalmente solicitan? Bueno, dentro de los elementos que pedimos siempre como contabilidad viene siendo la balanza de comprobación, libro diario, libro mayor, auxiliares de los impuestos por los cuales estemos revisando. Por ejemplo, si es un caso en específico, las retenciones del impuesto sobre la renta, puede ser los auxiliares donde registra uno las retenciones de suelos y salarios, asimilados a salarios, servicios profesionales, etcétera, ¿no? Así como también, posteriormente, los estados de cuenta. Anteriormente, los estados de cuenta no formaban parte de una contabilidad. No los exigíamos como parte de la contabilidad. Ahora, hoy en día sí. Y ha habido varios detalles con respecto a eso. Muchas veces, algunos contribuyentes, cuando revisamos ejercicios anteriores, por ejemplo, hoy es 2022, yo pudiera iniciar una auditoría de enero. Pues es probable que la documentación esté completa, que esté en los estados de cuenta, que esté en los... Este, el registro contable que acaba de mencionar en el orden que te mencioné. Pero hay veces en las que nosotros iniciamos ejercicios anteriores, 2018, 2017, que prácticamente el contribuyente a veces no tiene ni siquiera un respaldo de su documentación. A veces creo que me he dado cuenta que hay ciertos contadores que dirán, ay, bueno, lo voy dejando, ¿no? Creo que me revisen y lo tienes mencionado. Y sorpresa. Sí. Claro, hay que armar todo como te lo piden, ¿no? Y ese sí ha sido una pequeña piedra en el camino para nosotros, porque cuando un contribuyente no presenta una documentación, nosotros tenemos que hacer otros procedimientos para obtener información. Y esos datos, claro. Exactamente. Entonces, en este caso, planteando una situación en tal de que un contribuyente no haya entregado una documentación, tendremos que hacer compulsas, compulsas a terceros, ¿no? En este caso, vendría siendo, suponiendo a los clientes principales con los cuales haya tenido algún contribuyente y recabar información de ahí para que a través de esa información nosotros se la demos a conocer a ese contribuyente, ¿no? Digamos que sí tuvo operaciones con tales contribuyentes y que sí se les traslada la documentación que vamos a utilizar. Y que no le hagan al cuento. Exactamente. Mantener sin punto de transparencia y mencionar también de dónde nosotros obtenemos nuestros datos. Porque igual muchas veces se presta o se malinterpreta el hecho de que abusamos de nuestra autoridad, pero realmente nuestro fin es, como dice, el hecho de determinar un crédito, ¿no? Determinar un crédito. Y si lo determinas es porque hay con qué. Porque al final del día, si la empresa ha cumplido, pues por más ganas que tengas, no va a haber manera de determinarlo, ¿no? Sí, claro. Hay veces en las que la mayoría, te voy a decir, el procedimiento de una autoridad siempre es el programa. Se estima una omisión de un impuesto a través de un estudio de los compradores fiscales digitales que cuentan los contribuyentes, ¿no? Ya cuando van a ganar la seguridad, la autoridad no le invierte al hecho de no recaudar, ¿no? Exactamente. Siempre el objetivo es esto de nosotros, recaudar. Como te había comentado, nosotros tenemos una meta estipulada de recaudación, tanto en cifras como también en actos. En actos me refiero a cuántos criterios hay que hacer por año por año. Se realiza un estudio, un estudio que realiza un departamento llamado programación. Ese departamento se encarga de hacer como una pequeña investigación, ¿no? De conocer cómo es el tratamiento de algún contribuyente, el riesgo con el que incurre, digamos, el hecho de no presentar declaraciones, de presentar declaraciones de manera extemporánea. Por ejemplo, últimamente se ha visto que hay algunos contribuyentes que tienen la idea de presentar sus declaraciones los días 17 de cada mes. Sin embargo, ya ves que hay una facilidad administrativa de presentarlas con posteriores días, ¿no? Exacto. Pero hay personas que se pasan de eso, ¿no? O sea, ni aplican lo que menciona el código, ni tampoco aplican lo que menciona la ley, ni tampoco aplican... Ni la facilidad de los plazos, exacto. Entonces, es ahí donde nosotros entramos. Apenas haya una falsedad de esos dos momentos, es que nosotros llegamos a molestar prácticamente al contribuyente. O sea, son varios parámetros que ustedes... O sea, que considera la autoridad antes de iniciar un proceso. Porque al final del día, una auditoría es una inversión para la autoridad. O sea, van a invertir recursos, esfuerzo personal, y no hacen inversiones esperando perder. Hacen todo este proceso de evaluación preliminar para tener una idea general, ¿no? Y, por ejemplo, a ustedes les dicen, esta es la expectativa, esto es lo programado, y hay que identificar los fundamentos, o sea, las causales por las cuales vamos a llegar a esas cantidades, ¿no? Más o menos es así el proceso. Sí, realmente hay que tener en cuenta que es un antecedente. Totalmente tiene que coincidir la cantidad que nos están estimando a través de ello. Yo siempre, en mi caso, tengo que desahogar ese antecedente, saber por qué no llegué a esa cantidad o por qué superé la cantidad de lo que estaba estimado. Ah, ustedes les piden que expliquen el por qué llegaron o el por qué no llegaron, por qué se superó. Y esas son partes de los mecanismos de control a nivel interno en las distintas dependencias que llevan a cabo estas actividades. Exactamente, es lo que también te quería comentar. Así como nosotros, como auditores, hacemos revisiones a ustedes, a contribuyentes, nosotros también nos revisan prácticamente el desenvolvimiento de esa auditoría, ¿no? Y tenemos que tener justificada de manera legal o de manera bien, pues, lo que es esa realización de nuestro trabajo. Y como te vuelvo a repetir, todo nace de un antecedente, todo nace de un antecedente. Muchas veces hay contribuyentes, bueno, hay muchos contribuyentes que se quejan y dicen, ¿por qué siempre a mí? ¿Por qué siempre a mí? Pero ahí siempre te portas mal. Exactamente, hay que tener en cuenta que siempre tienen ese, digamos, un error que nunca corrigen, ¿no? Y yo creo que puedo entender el hecho de que a veces uno no presenta a tiempo la declaración o no hace el pago de la declaración. Exacto, a veces no tienen la lana para hacer el pago o cosas así que pueden pasar. Podemos en ese sentido, a veces cuando entramos a una revisión, se le hace el comentario al contribuyente, o sea, de que él puede presentar su declaración en el transcurso de la revisión o corregirse en ese transcurso. O sea, no necesariamente nuestro objetivo es determinar un crédito, emitir un oficio de licenciación. Es recaudar, básicamente, ¿no? El objetivo es recaudar, ¿no? Sí, recaudar para nosotros, ¿no? Y más que nada, como dice, portarnos bien para que nos podamos llevar mejor, ¿no? Porque si... Esa parte de la relación auditor-empresa, ¿tú cómo la vives? O sea, esa parte de pronto de ser... Tú eres de los auditores empáticos con la empresa, tú eres de los auditores que son así como más estrictos, o depende del caso, ¿cómo lo vives tú? Dependiendo del caso, ¿no? Yo creo que... Según la actitud en la que yo te reciba, dice por ahí que en el pedir está el dar, ¿no? Exactamente. Y como te vuelvo a repetir, a veces hay empresas que son muy recurrentes de revisar, que apenas te den ya saben a qué vas a llegar. Ya, ya llegó otra vez. Ya te identifican. Entonces, hay personas con las que sí son muy empáticas, y la mayoría de las personas empáticas son personas que realmente tienen hoy al día su contabilidad. O sea, son personas que no le tienen miedo a lo que se vayan a enfrentar o a lo que vaya a suceder dentro de la revisión. Sin embargo, hay personas que desde el inicio de la revisión, desde el inicio de la auditoría, sí se presentan circunstancias en las que te impiden desarrollar tu trabajo. Y a veces, de una u otra manera, tú tienes que saber cómo llegar a obtener alguna información o documentación para poder realizar ese trabajo. Sí, claro. Sí, me he topado con algunos contribuyentes, la verdad que sí, entiendo, entiendo. Sé que esto es una molestia hacia ellos, ¿no? O sea, es un acto de molestia prácticamente. Pero también algunos de los que hemos revisado han reconocido y a veces más hasta nos han pedido que sigamos pues haciéndoles auditorías, ¿no? Porque detectan mejoras, necesidades, problemas que no se estaban atendiendo. O sea, al final del día, el hecho de que haya inconsistencias fiscales, pues nos habla de una mala praxis en el proceso, ya sea la parte contable o eventualmente la propia empresa. Entonces, también es una forma de asegurar el cumplimiento. Oye, y pensando así en las patas flacas, ¿no? Ya pensando en los puntos débiles. Cuando ustedes llegan, o en tu caso particular, cuando tú inicias una auditoría, como que por dónde empiezas. Así, esas pequeñas áreas en las que dices, esto es en lo primero en lo que voy a buscar. Normalmente aquí siempre encuentro. ¿En qué aspectos es en los que normalmente hay como más deficiencias? Eso te iba a comentar, mira. Yo he visto de manera muy peculiar, la verdad, de todas las auditorías que he realizado, el hecho de los depósitos bancarios. La verdad que me he topado mucho con el hecho de que a veces no hay un soporte documental de tal depósito. Y no están declarados como ingresos. Exactamente, y no están declarados como ingresos. Y me he topado el hecho de que hay una falta de uso de los documentos mercantiles, ¿no? Como el pagaré o los contratos de préstamos, etcétera. Entonces, muchas veces pasa el hecho de que como nosotros revisamos, si no hay una cierta soporte de esa depósito, lo consideramos como ingreso. Entonces, hay que tener en cuenta mucho de eso. La verdad, yo le aconsejo a las personas que nos están oyendo de tener en cuenta siempre un soporte documental de cualquier operación. Aunque consideremos nosotros o sepamos que viene siendo un préstamo y no lo vamos a considerar ingreso, no significa que no tengamos algún soporte, ¿no? Claro, justificarlo documentalmente. Y como le comento, o sea, siempre ha sido eso. Siempre ha sido, como diré, un hecho muy peculiar en los contribuyentes. Los depósitos, más que nada. O sea, tú ya sabes que, por ejemplo, cuando vas a iniciar un proceso de revisión, si le buscas por ahí, seguro vas a encontrar algo, ¿no? Ah, sí. Manejamos, como quien dice, unas pruebas, ¿no? Unas pruebas, mira, que es de cajón, ¿no? Como en el caso, hablando de los depósitos, viene siendo la depuración bancaria. En ella, nosotros vamos identificando qué es cobrar clientes, qué son traspasos entre cuenta y cuenta del contribuyente, qué son préstamos. Entonces, es ahí donde nosotros podemos determinar realmente si es un ingreso acumulado o no para el contribuyente. Porque también implica que tenemos que mencionar el soporte documental, como vuelvo a repetir, de esos depósitos. En ese sentido, manejamos algunas pruebas en específico. También en el hecho de que nos enfocamos mucho a las operaciones con las que tengan los contribuyentes, que sean de mayor recurrencia o que sea el mayor cliente para el contribuyente, ¿no? Porque siempre va a haber alguien que sea, no sé, el 60, 70% con quien realice sus operaciones. Y ahí les buscas. Ahí es donde tratamos de buscar eso. Nosotros, con base a los comprobantes fiscales digitales por internet, hacemos una ponderación de con qué porcentaje de operación trabaja el contribuyente, ¿no? Entonces, tanto así es con los ingresos como también son con los gastos. Porque también nosotros en nuestras operaciones con gastos tratamos de identificar que cumplan requisitos fiscales que establecen ley para ser deducibles y también para localizar EFOS y EDOS. Exacto. ¿Cómo hacen esa parte de la localización de los emisores de facturas por operaciones apócrifas o inexistentes o que los están deduciendo? ¿Cómo hacen esa parte? ¿Por dónde le buscan ahí? Muchas veces tomamos en cuenta a las personas físicas que tengan operaciones con personas morales. Porque se entiende... Siempre como más tendencia. Exactamente. Bueno, en el estado en el que nosotros estamos, en Campeche, nos hemos dado cuenta de que sí hay más operaciones con personas físicas y hacia las morales que pudieran ser un EF o un EDO, ¿no? Ok. Entonces, por ejemplo, un caso muy particular que creo que te comenté en su momento fue que nos tocó revisar una auditoría en la que localizamos a una persona física facturándole además a una persona moral y que se le emitió una resolución de un crédito fiscal. Se le implicó un crédito fiscal... Y si no mal, recuerdo era un RIF, ¿no? Recuerdo lo que platicamos alguna vez y no. ¿Es ese caso? Sí, sí. Sí, es el que no ha presentado declaraciones, se le terminó el crédito fiscal, pero era una persona que le estaba facturando como un EF o a un contribuyente moral. Pero... O sea... Y el contribuyente ni sabía, ¿no? O sea, o... Para nosotros fue conocer que la persona quien estaba facturando era una persona que vendía marquesitas en el parque. O sea, a ese grado... Para quienes no conocen las marquesitas en el sur de México, las marquesitas es un dulce, una fritura, ¿no? De harina muy rica con quesos y cosas. Es como vender un postre en la calle. Eso es un puesto ambulante. Exacto. Como los elotes. Como los elotes, que esos hay de todo. Hágan de cuenta, nada más que más ricos y más caros. Pero más ricos. Como los extraños, ¿verdad? De vez en cuando, de vez en cuando. Sí, sí. Pero bueno, entonces ustedes descubrieron que era una persona que tenía un postre ambulante, ¿no? Lo sorprendente fue que una persona con ese tipo de operaciones esté facturando en cantidades grandes a una persona moral. O sea, ahí te das cuenta de que no solamente conlleva a esa persona. O sea, hay personas detrás de él. Una red. Exactamente. Hay una red que está vinculada a ese proceso. Y eso se investiga también. O sea, el hecho de que nosotros hacemos ese procedimiento, es investigar también la relación que hay. Hemos encontrado hasta 30, 40 presas relacionadas. En un mismo círculo, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, la investigación es a fondo. O sea, el hecho de cuánto se están facturando, el cambio de domicilio, qué tan frecuente es. Porque hay muchas veces igual cambios de domicilio. A veces el domicilio... Que realmente son personas que no están bien. O sea, que realmente están haciendo operaciones inexistentes. Y que nos corresponde a nosotros darle a conocer al contribuyente de una manera, digamos... No pronunciarnos, ¿no? Nosotros como auditorios no podemos pronunciarnos y decir, oye, ¿sabes qué? Oye, estás mal. Tú estás, este... Haciendo esto, lo otro y aquello. No, sino darle... Oye, ¿sabes qué? Mira, conocimos de la información obtenida, de las aplicaciones que tenía la autoridad, que se está deduciendo a un gasto que no cumple con un requisito fiscal o algo así, ¿no? Pero sí no tratamos de... ¿Cómo te diré? De alertarles, ¿no? Para que también se pueda continuar la investigación a un nivel más profundo. La idea es que nosotros podamos recaudar, como te voy a repetir, y tratar de llevar la fiesta en paz con los contribuyentes, de llevarla bien. Oye, y en esa búsqueda de llevar la fiesta en paz, seguro te has topado con situaciones, pues, complicadas, ¿no? Así, historias de alguna auditoría como esa que platicábamos, que eventualmente, pues, son cosas que van sorprendiéndote, y que de pronto te encontrarás con algunas anécdotas, con algunas historias de auditorías que como que te marcaron, o situaciones dentro de algún proceso que te marcan. ¿Qué anécdotas nos podrías platicar? Así como esas complicadas, para que también la audiencia, nuestros amigos, colegas, tengan una idea de que igual la chamba del auditor, pues, no es tan fácil como creemos, que están expuestos de pronto a un chorro de riesgos también, ¿no? Sí, este, realmente, como te vuelvo a repetir, como es un acto de molestia, yo entiendo a los contribuyentes que a veces se tienen que portar igual desde el inicio, quizás un poco rudos con nosotros, ¿no? Hostiles y así. Sí, sí, no, o sea, me ha tocado a mí estar hasta debajo, en el sol, o sea, ni siquiera nos prestan un escritorio para... Para que pases, ni nada. Ni nada, sí, de verdad que hasta en la calle, en la calle me ha tocado estar sentado, estar recepcionado documentación. Te digo, y al buscar un ciber donde imprimir nuestras actas para hacer constar qué documentación se entregaron a ese grado. A ese punto, ¿no? Y a ese punto hemos estado haciendo nuestro trabajo, ¿no? Y otras situaciones en las que también hemos utilizado hasta la fuerza pública para poder acceder al domicilio. O sea, así de plano, gente que de pronto se les encierra, que no les abren. Exactamente, hay personas que, como te vuelvo a repetir, a veces algunas son frecuentes, ¿no? De ti, que a veces hasta te lo reclaman, ¿no? O sea, te dicen, ¿por qué otra vez? Si me acabas de revisar hace unos dos, tres meses, ¿no? Porque a veces pasa, o sea, a veces nosotros revisamos uno o dos meses de tal contribuyente, terminamos esta auditoría, y como a los tres, cuatro, cinco meses ya estamos iniciando una auditoría por todo el ejercicio. Entonces, o sea, como que sienten que es contra ellos, ¿no? Y realmente cuando te vuelvo a ir un antecedente, hay un estudio para eso. Y como te vuelvo a repetir, a veces no nos permiten el acceso al domicilio, aunque nosotros estemos facultados con constancia y en una identificación. Tenemos una constancia de identificación que nos permite, más que nada, ejercer el acto, ¿no? Así como también lleva un oficio que es la entrega de la orden de la visita para ejecutarlo, ¿no? Sin embargo, en la misma orden menciona que sin dado caso que el contribuyente impida realizar nuestros actos, tenemos el apoyo de la fuerza pública para poder acceder. ¿A qué se refiere a eso? A que nosotros podemos acceder a la policía en ese momento para que la policía pueda hablar con el representante legal o la persona que atienda en el domicilio fiscal para que podamos acceder al domicilio. Este, y realmente hasta ahorita, el día de hoy, no ha pasado más. O sea... Por fortuna. Hablar una plática entre ellos para poder entrar. Pero no hay ganas... ¿A ti no te ha tocado, por ejemplo, una cuestión violenta o de amenazas o cosas así? ¿O a alguno de tus compañeros de pronto sí le ha pasado ese tipo de situaciones que llegan y le ponen por ahí algún bravucón que los esté provocando o de repente le sacan por ahí, no sé, a los guardias de seguridad pero que ya andan armados o cosas por el estilo? ¿Les ha tocado alguna vez algo así? Sí, realmente a mí no, en lo personal. Pero hay auditores más grandes que yo, o sea, gente con ya experiencia que les ha tocado ir a lugares en los que sí es demasiado peligroso y que al día de hoy nosotros no hemos programado auditorías en esos lugares por el mismo motivo. O sea, que hay zonas que por la violencia que se vive sería inseguro que la autoridad les enviara a esos lugares. Hubo una auditoría a la que un auditor hasta le sacaron una pistola y lo amenazaron de muerte en el lugar. O sea, el mismo representante en el momento de la auditoría ahí se puso demasiado violento. O sea, entonces, pues, nuestro objetivo tampoco no es arriesgar la vida, ¿no? O sea, el hecho de hacer nuestro trabajo. Y entonces tomamos en consideración esos puntos que sabemos que es muy delicado entrar, ¿no? Oye, Erick, y... No, pero adelante, continúa, continúa. No, no, este, continúa. Pues yo te iba a preguntar, ¿qué mensaje le darías a los colegas contadores que van a, de repente un día, les tocan la puerta y llega un auditor como tú y va a empezar un proceso de revisión? ¿Qué sugerencias le darías a los colegas contadores para tratar de hacer el proceso lo más ágil posible, lo más llevadero posible? Como, ¿qué es lo ideal que ustedes esperan en un equipo contable que va a atender una revisión de esta naturaleza? Yo, la verdad, como consejo, le digo a los contadores que mantengan hoy al día su contabilidad. Muchas veces nosotros pedimos cosas de más, ¿no? Como, por ejemplo, papeles de trabajo. Y últimamente hemos estado manejando los XML. Porque aunque nosotros tengamos acceso, hay algunos que, por ejemplo, suponiendo que estamos revisando IVA, pedimos los XML que hayan sido efectivamente pagados. Entonces, eso es realmente, esa información cuenta, la cuenta, o sea, la tiene el contribuyente. Nosotros tenemos todo que pedir, pero no sabemos cuáles están pagados. Entonces, eso nos ayuda a nosotros agilizar un poquito más la auditoría para poderle, ahora sí, de manera concluirla anticipadamente, ¿no? Entonces, yo, sinceramente, como consejo, es que se mantenga al día la contabilidad, que son libro diario, balanzas, auxiliares, pólizas y la documentación comprobatoria, estados de cuenta. Yo creo que eso ha sido lo principal, ¿no? Y lo demás, si en dado caso no estuviese, como son los papeles de trabajo, XML y cosas así, contratos, pues yo creo que, bueno, nosotros, en mi experiencia, le hemos dado la oportunidad al contribuyente de proporcionarla después, sin que exista una multa. Porque la multa se establece a partir de la contabilidad. Si el contribuyente no trae contabilidad, incurre a la multa. Entonces, tratamos de explicarle eso a él. Independientemente de sus créditos fiscales determinados a partir de las diferencias. Independientemente de los créditos, el contribuyente, si no trae documentación comprobatoria, incurre a una multa. Y nosotros se la hacemos saber desde el momento en que nos presentamos, ¿no? De, más que nada, decirle, oiga, si puede entregar algo de ello, este, adelante, ¿no? Es más, a veces hasta nos anticipamos el hecho de dejarles hasta un listado, un pequeño listado para que ellos se preparen de lo que sería lo más urgente, ¿no? Para entregar. Pero sí, este, últimamente hemos estado trabajando con esa facilidad y hemos, y se ha respondido bien por parte de los contribuyentes. Supongo, ¿no? Porque al final del día también es un proceso que a cualquier contribuyente le interesa a sacarlo lo más rápido posible. Y es que a veces, igual te comento, hay equipos de auditorías que nosotros armamos. Entonces, dependiendo de cómo trabaja ese equipo, es como también se comporta el contribuyente. Muchas veces hay equipos flexibles y hay equipos que son muy estrictos. Hay equipos en los que tampoco ni siquiera dejan una lista o por lo menos hacen mención de la documentación que se va a recepcionar. Porque también en el entendido de que si nosotros, como visita domiciliaria, si el representante legal del contribuyente está presente, la ley nos establece que debemos de iniciar porque ahí está el representante. Exactamente. Pero si no está el representante, nosotros dejamos un citatorio para que él se presente al día siguiente. Y si él no se presenta al día siguiente, cualquier persona que acredite su relación laboral con el contribuyente que vamos a visitar, se va a iniciar la auditoría. O sea, que es la persona que nos va a entregar la documentación, con quien se va a levantar las actas y todo lo demás. Entonces, con quien se va a atender más que nada la diligencia de la auditoría. Entonces, muchas veces nos hemos topado de que sí está el representante legal. Entonces, yo creo que tomamos conciencia y creo que exigirle en ese momento al representante legal la documentación es demasiado trabajo para ellos, ¿no? O sea, el hecho de que tienen que unirla y tampoco buscamos el hecho de imponer una multa, ¿no? Al contrario, creo que somos un poquito flexibles en ese ámbito. Tratamos de que... Eso depende de que corran con la suerte el contribuyente y les llegue a un auditor como tú porque si les llega a uno de los otros que son mucho más... Porque luego sí hay gente que va con la intención de hacer el mayor daño posible. Sí, sí, realmente sí. Te digo, hay equipos... Dependiendo de cómo se forma el equipo, pero nosotros hay un equipo que sí es muy agresivo. O sea, el hecho de que si está el representante legal en ese momento tiene que iniciar y en ese momento pone multa, ¿no? ¿De cuántos se integra el equipo? ¿Cuántas personas normalmente son en un equipo promedio para un auditorio? Dependiendo de cómo se... Ahorita somos 11 auditores. Entonces, realmente de esos 11 hay dos coordinadores que manejan a todos esos 11 auditores. Cada coordinador se entiende como el subdirector. Entonces, ¿qué hace el coordinador? El coordinador es quien nos apoya a nosotros a hacer las diligencias, a recepcionar, a llevar a cabo la auditoría porque son personas que tienen más experiencia, ¿no? Son personas que nos... ¿Qué pruebas hacer para hacer la auditoría? ¿Cómo la vamos a revisar? ¿Cómo vamos a entrar? O sea, prácticamente hacer la planeación y el desarrollo de esa misma auditoría. El equipo está hecho de un coordinador y de auditores. Viene siendo máximo de 10 auditores por coordinador, con mi coordinador, con mi equipo. Yo he trabajado de manera flexible, como te comento. Pero también hay otros... Hable todo, ¿no? Claro. Exactamente. Y nuestro objetivo, como lo voy a repetir, no es el hecho de hacerla tanto de emoción, ¿no? O sea, el hecho de... Nosotros es recaudar. Muchas veces, hasta el día de hoy, nos hemos encontrado que hay auditorías en las que no hay ninguna diferencia. O sea, solamente se atrasará el pago de la declaración. Entonces, nosotros solamente lo que buscamos es eso, la recaudación, ¿no? Claro. Y, como te digo, nos ha topado de que, a veces, como ser el equipo flexible, llegaba a una revisión de un equipo que ya... Perdón, de una revisión que ya realizó un equipo que es drástico, ¿qué pasa? Que nos... nos... se portan mal, ¿no? Por ejemplo, el día de hoy, hoy, este, fui a una auditoría, fui a terminar una auditoría que un equipo había hecho antes y que ese equipo fue demasiado drástico con ellos. Entonces, la atención... Ya estaban así los otros, ¿no? Entonces, la atención que recibí ahorita con ellos fue algo así, muy tenso para mí. O sea, era... Debe ser. A la fecha, hasta la terminación que fue hoy, ¿no? Y es que es un proceso fundamentalmente humano, ¿no? Ahí entran el miedo, los egos, un chorro de cosas se deben ver involucradas ahí también. Sí, sí. La verdad que, como servidor, uno tiene que guardar el margen, aunque las personas de verdad griten, te traten mal, o no te quieran... Sí, se te ponen medio pauso. Ajá, o como te digo, en este caso, o sea, me ha tocado estar así en el sol, te digo, o sea, y pues, ni modo, o sea, no me puedo poner igual de manera... No, claro. Exactamente, si es el espacio que me están brindando, pues no tengo que estar ahí, ¿no? Pero... no se trata de eso, yo la verdad que, este, trato de llevar la manera flexible, de manera... Se ganan más, se ganan más, este, moscas con miel que con hiel, dicen por ahí. Entonces, yo creo que en el pedir está el dar también por parte de las empresas, poder encontrar un proceso mucho más amigable, ¿no? Y creo que también tiene mucho que ver con la forma en que la empresa afronta el procedimiento, sabiendo que eventualmente, pues puede haber una consecuencia, muy seguramente, pero la consecuencia no solamente es el producto de la auditoría, sino que eventualmente en la auditoría se exhiben, pero es el resultado de un trabajo deficiente durante mucho tiempo también. Entonces, por supuesto que ahí se involucra en cuestión de nunca falta el que se defiende como gato boca arriba, aún sin tener razón, supongo, no de forma legal, sino ahí en el momento, ¿no? Que te justifican y te dicen, me imagino que se ha de poner cuestiones así como muy patrales de vez en cuando y te tocará tener también ese tipo de experiencias, ¿no? Hay veces que nos hemos encontrado contribuyentes que saben que no están bien, ¿no? Y que en ese momento te piden el consejo de cómo regularizarse, ¿no? O también el hecho de que a veces cuando nosotros determinamos algún impuesto o algo, nos mencionan ellos cómo le hicimos, ¿no? O sea, de cómo le damos a conocer esa determinación, porque quieren conocer, quieren saber, quieren tener más que nada la experiencia, bueno, más que nada el conocimiento del negocio, ¿no? Como yo lo repetía y hasta nos pide que regresemos para que podamos más que nada evaluar si están bien su empresa, ¿no? Pero uno como auditor hace amigos con los contribuyentes, la verdad que me he topado con varios, sí han pasado de que he determinado montos muy fuertes y que se acercan y tienen la intención de hacer el pago y a la vez también de aprender de su negocio, ¿no? De saber sus errores, de aceptar sus errores también. Y aprender la lección y que no les vuelva a pasar, porque no hay mejor, no hay mejor forma de evitar este tipo de consecuencias que prevenir. Sí, exactamente, eso es lo que ha pasado, digo, y sí, la verdad que hasta el día de hoy, gracias a Dios, me ha tocado gente muy bien y también yo realmente nunca he entrado de una manera muy prepotente, al contrario, creo que somos seres humanos, ¿no? O sea, no hay forma de que nos portemos de manera diferente, yo creo que cada quien debería tener una ética de trabajo, una ética como persona, ¿no? De comportarse como debe ser y llevarla bien, llevarla en paz. Y es que eso resulta fundamental, mi querido Eric, y yo te agradezco enormemente, enormemente que te hayas abierto el día de hoy con nosotros, que nos hayas contado esas crónicas del lado oscuro, como les llamamos, esas anécdotas de un auditor desde adentro, porque sin duda le da enorme cantidad de herramientas a toda la comunidad Cefi que nos está viendo para poder darle la importancia a las fases del proceso en las distintas etapas del cumplimiento fiscal y con ello prevenir lo que en una auditoría puede llegar a resultar como parte de un crédito fiscal de sanciones. ¿Con qué mensaje final te despides? ¿Qué le dices a esos contadores, contadoras que nos están viendo en este momento hoy, 25 de mayo, que estamos celebrando la profesión, pero también replanteando la profesión y cómo poder hacerla crecer, cómo poder seguir evolucionando en el ámbito contable. ¿Qué le dices a esos colegas que nos están viendo el día de hoy? ¿Con qué mensaje final te despides? Ok, primero que nada, quisiera más que nada darles felicitaciones, felicitarles, felicitarles a ustedes contadores, contadoras, la verdad que no es fácil, no es fácil hacer un trabajo como este. Hay que estar preparados en todo momento, como le digo, nosotros como autoridad nos tratamos de preparar con el fin de que el contribuyente no nos gane, con el fin de poder confrontarles, porque también ha pasado de que hay contribuyentes que son demasiado abusados, que se preparan más que un auditor y la verdad siempre hay que estar preparados. La carrera de contabilidad es un área muy bonita, es un área que la verdad vale la pena ejercerla al 100% y complementarla con otras carreras, ¿no? El hecho de llevarla con derecho, utilizar temas laborales y siempre, siempre, como lo repetí, y quizás desde la facultad nos lo vienen diciendo, trabajar con ética profesional, ser éticos profesionales, ¿no? Este, eh, y prácticamente para mi mensaje sería mis felicitaciones, la verdad, espero y estén bien y estén cumpliendo, porque si no, ya... Ahí va a caer la ley. Ahí sí, y si no, pues ahí vamos, ahí vamos a estar por ahí, ahí vamos a hacer una, una pequeña monarquía. No, al contrario, es bonito, o sea, la verdad, la experiencia de la auditoría, ¿no? Es muy padre, muy padre, porque ambas partes aprenden, ambas partes conocen errores, a veces nosotros como auditores no sabemos realmente ciertos rubros, porque no siempre se manejan, ¿no? Por ejemplo, el hidrocarburos que está de moda, ¿no? Es algo que nosotros tampoco no estamos... Y súper especializados. Exactamente, pero con base a eso vamos nosotros tomando experiencia y en ambas partes, ¿no? Y evolucionando. Exactamente. Y como lo voy a repetir, es importante igual como le digo a los compañeros, colegas, que nos preparemos, sigamos preparándonos, no dejamos atrás las cosas, tengamos siempre todo el día, creo que nuestro trabajo siempre habla bien de eso, ¿no? Mantener siempre las cosas bien y seguir adelante, pues, y a veces el hecho de trazarse incontablemente es estresante y lo entiendo, pero creo que somos muy masoquistas, nos gusta ese... Sí, claro. Pues, mi queridísimo Eric, yo te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado el día de hoy, que nos hayas con las crónicas desde el lado oscuro de los auditores. Yo estoy seguro que la audiencia está muy contenta y emocionada de poder conocer a un auditor y poder platicar con ustedes desde el ser empático con el trabajo que hacen y también tomando nota de todos y cada uno de los elementos que hay que cuidar. Yo estoy seguro que después de esta charla nuestros amigos y colegas estarán mejor preparados en caso de recibir una visita a esta naturaleza. Así que te agradezco muchísimo por habernos acompañado el día. Doy felicidades para ti, para mi queridísima Joana también, tu esposa y socia a la que quiero, gran amiga nuestra también, por supuesto. Y pues, él es nuestro querido amigo Eric Borges, Eric Borges Cabrera, maestro en impuestos, licenciado en contaduría, estupendo profesional, gran auditor, pero sobre todo, gran amigo, mi querido Eric, gracias por habernos acompañado y ojalá nos veamos muy pronto de vuelta. Muchas gracias Alfredo, un gusto y saludo a todos, felicidades. Muchas gracias y sigan ustedes en la transmisión que esto todavía no se acaba, seguimos festejando el día del contador. Continuamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!